Escuche usted Señor mío Y no pierda la cabeza Que yo soy Allí he nacido La de la calle Me sobra Con mi pobreza Y no tengo Otro interés Si usted es un señor Lo alicé Yo soy solo Y así reza La de la calle Pureza De la cabeza Los pies Por el agua clara Verito Verero Por ninguna Mujer de la cara Que es andinerito Un mal consejero Que si vendió Una esmeralda Un platero Un platero Una chiviria Que si es solo La girardad La peluca La esmeralda Su pano El tiro De calle Ahora es Panto De Mi casa Porque partido De su calle La ve la calle Empieza La de la calle La de la calle La de la calle Empieza La de la calle La de la calle Devuélveme 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 Mi pobreza Y mi nombre Sin pecao Que estén Todo Lo que es robado Que mi mal Peña No reza La de la calle Que pureza, tu arco, agua está usada, por un bajo del puente, el agua se le da, cuando alguna mujer se arrepiente, un beso a Sevilla, pala madera. Como una cruz a la espalda, en mi bote sin consuelo, que es un dedo la giralda, quien marca el rumbo del suelo, su pañuelito de calle, ya no es tanto de riqueza, porque volvió a su calle, la de la calle gruesa, la de la calle, la de la calle, la de la calle gruesa.